Tenemos un padrón con el que partimos y que estamos llevando a cabo estos trabajos de alrededor de 80.000 usuarios. De esos, paga tristemente menos del 50%. El director general del ESMAPAC, Juan Carlos Lavalle Pinzón, afirmó que del total de usuarios en el municipio de Campeche, apenas el 50% cumple con el pago por el servicio de agua potable. El funcionario municipal minimizó las protestas y quejas de ciudadanos que se presentaron sobre todo en el mes de diciembre, como el caso de la jubilada del fraccionamiento Palma Real, quien se quejó por el mal servicio y supuestas agresiones por parte del personal del ESMAPAC. Y aunque no reveló el número de ciudadanos a los que se les ha suspendido el servicio de agua potable, justificó que la ley los faculta para realizar este tipo de acciones. Nosotros empezamos a notificarles a los ciudadanos que ya se están atrasando con tres, cuatro, cinco meses y notificamos una vez, dos veces, tres veces, los invitamos y se les anota en estas notificaciones que estamos facultados para suspender el servicio, para moderarles el servicio. Y ante esta situación de falta de atención por parte de los usuarios, de los consumidores, nos hemos visto en la necesidad de hacer cierto número de suspensiones. Y la gente, no tengo el número a la mano. Con imágenes de Manuel Uc y Omar Barrera, edición de Cristian Herrera, Eric Alcocer, Telemar Noticias.